de la ciudad. Medida de pico y placa será levantada en Bogotá durante Semana Santa. La ex candidata vicepresidencial Clara Rojas elogió la labor humanitaria que adelanta la ex senadora Piedad Córdoba y el colectivo de colombianos y colombianas por la paz. Cerros tutelares de Bogotá serán reforestados con más de 35 especies de plantas nativas para preservar las fuentes de agua de la ciudad. En nuestra bolsa de empleo se necesitan auxiliares de mantenimiento, técnicos de instalaciones y auxiliares administrativos. Richard Páez, técnico de millonarios, responde a duras críticas que le hicieron socios de la institución en la asamblea del club. Insiste en que no renunciará a su cargo. Nuevos y modernos centro acuático y de tenis tendrá Cúcuta para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá y Colombia. A esta hora el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, presenta un balance sobre el plan de desarrollo ante los comerciantes y empresarios de la ciudad. Ricardo Pérez se encuentra en la Cámara de Comercio en Ciudad Salitre. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Omayra. Pues así es, durante toda la mañana el alcalde Gustavo Petro y acompañado del secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, y el secretario de Desarrollo, Jorge Puleso, pues ha estado presentando el plan de desarrollo ante los empresarios de la ciudad. Precisamente la dinámica fue durante toda la mañana, digamos, expuso al alcalde mayor de la ciudad el plan de desarrollo y luego vino una ronda de preguntas por parte de todos los empresarios que se encontraban a esta hora reunidos. Estamos pendientes de una rueda de prensa que se había convocado, pero se ha trasladado para las tres de la tarde, en donde se van a hacer importantes anuncios por parte del alcalde Gustavo Petro y el secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf. A las tres de la tarde está citada esta rueda de prensa en la alcaldía mayor y pues nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información que se genere esta tarde aquí en la capital de la República. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, Ricardo Pérez, Capital Noticias. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Y esta mañana en nuestro programa matutino, el primer café, estuvo Clara Rojas, quien durante seis años estuvo secuestrada por la guerrilla de las FARC al lado de Ingrid Betancourt. Ella elogió la labor humanitaria de Piedad Córdoba y del colectivo de colombianos y colombianas por la paz y quedó a la expectativa del feliz término de la operación de la liberación de los diez soldados y policías. La exsecuestrada Clara Rojas resaltó las gestiones de Piedad Córdoba en el proceso de liberación de secuestrados y recordó el momento en el que se encontró con ella cuando se dio su liberación. Es infinita gratitud con piedad. Como ustedes saben, fue la primera persona que en su momento, ella también participó en mi operativo. Yo fui la primera persona que vi conocida. Le agradezco ese trabajo que ella ha hecho, que no es fácil, que ella también ha tenido muchos inconvenientes, incluso en su propia situación personal. Rojas ha publicado tres libros desde el momento de su liberación hasta ahora. En abril de 2009 publicó Cautiva, traducido a 13 idiomas y galardonado en 2010 y 2011 en la categoría de Mejor Biografía y Libro Latino, International Latino Books Award en Nueva York. Sin duda, ellos deben tener una ansiedad infinita porque esta liberación en el caso de ellos ha sido anunciada hace ya muchos meses y han pasado también muchas cosas entre los anuncios y ha habido muchos, lamentablemente muchos inconvenientes. Uno lo que desea es que ellos tengan la mayor resistencia posible de que todos recemos, ojalá para que esto salga bien hasta el último minuto tenemos que estar pendientes de que todo se coordine bien. La bogotana envió un mensaje a los familiares de los militares y policías que serán liberados los próximos 2 y 4 de abril. Y el gobierno nacional a través del ministro de defensa confirmó que todo está listo para las liberaciones el próximo 2 y 4 de abril, abril en las que serían liberados los últimos 10 uniformados en poder de las FARC. Todo ese tema se ha venido trabajando con mucha seriedad, todos los protocolos que se han tenido que cumplir así se han hecho, se ha venido trabajando con el CICR, con el gobierno de Brasil, con las personas que han designado para eso y esperemos que cumplan, deseamos profundamente que estas personas vuelvan al seno de sus familias y por supuesto que lo que no queremos es un show mediático y que haya aprovechamiento con las personas que han sido sometidas a la tortura del secuestro, ellos y sus familias. Y la CARA anuncia los puntos críticos que ha identificado en el departamento de Cundinamarca que se verán fuertemente afectados en la próxima ola invernal. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advirtió que hay 6 puntos críticos en el departamento en riesgo de inundarse con la próxima ola invernal, pues el IDEAN anunció lluvias fuertes en los próximos días. Los puntos detectados son las rondas del río Bogotá al atravesar la calle 13, donde los niveles en esta zona han superado los registros históricamente y se acercan al punto crítico presentado en la temporada anterior. La población afectada sería la que vive en la zona franca y en el barrio San Francisco en Mosquera. Otro punto es la estación de la balsa en Guaymaral, variante Chía-Bogotá, donde los niveles del río están superando lo presentado históricamente. El tercer punto es el Puente Vargas. Se presentarían inundaciones también en la hacienda presidencial Ato Grande. El cuarto es la cuenca alta del río Bogotá, afectaría a las poblaciones de Villapinzón y Chocontá. El quinto, la estación paso del río Negro, donde afectaría a las poblaciones de Útica, Caparrapí y Puerto Libre, pues la quebrada La Negra sobrepasó el registro histórico. Y finalmente la laguna de Púquene, donde nacen los ríos Suárez y Ubaté, afectando a las dos poblaciones de la inspección de Garavito en Saboyá. La CAR instaló el plan de mando unificado, donde se recepcionará la información en tiempo real de las lluvias, caudales y niveles de los ríos y los embalses. Tenemos allí unas brigadas que están en la región, están en constante seguimiento y de apoyo a todos los eventos que se nos puedan presentar en estos puntos críticos. El director de la CAR afirmó que viene trabajando con los municipios de Cundinamarca y Boyacá, el Distrito Capital, la Policía, el Ejército, la Cruz Roja, bomberos y la comunidad, que en caso de emergencia pueden llamar al teléfono 314-470-7687. Los cerros tutelares de Bogotá serán reforestados con más de 35 especies nativas de plantas. La medida adoptada por la administración distrital busca preservar el agua y ayudar a mejorar las condiciones frente al cambio climático que enfrenta la ciudad. Bogotá lanza importante iniciativa para la protección y la restauración de los cerros orientales. Es un convenio entre varias entidades que permitirá realizar la investigación, conservar y hacer un uso sostenible de los recursos de este patrimonio natural de la ciudad. Esperamos empezar un trabajo gradual de cambio, por ejemplo, de especies como los eucaliptos a especies un poco más endógenas para la sabana. La alianza, de la que hacen parte las Secretarías de Ambiente y Hábitat, el Jardín Botánico y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, tiene como objetivo la reforestación de la zona con más de 35 especies de plantas nativas que preserven las fuentes de agua de la ciudad y ayuden a combatir el cambio climático. Vamos a tener viveros de especies nativas, de especies de la flora altoandina en el vivero Venado de Oro, que es emblemático porque a lo largo de 50 años ha sido uno de los pilares de la forestación en Colombia. Los cerros orientales hacen parte de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, quienes también se unirán a esta iniciativa. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. En nuestra bolsa de empleo se necesitan auxiliares de mantenimiento, técnicos de instalaciones y auxiliares administrativos. Para millonarios Santa Fe y la equidad, se inicia mañana una fase decisiva de la liga profesional. Azules y rojos están comprometidos por la falta de puntos. Equidad cumple con su promedio. Enseguida regresamos con Capital Noticias. Aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Actualidad. Espectáculos. Programación. Noticiero del Festival. Espere toda la información del 13º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2012. 9 de la noche. Canal Capital. Una televisión más humana. 9 de abril. Día Nacional de las Víctimas. Todos. Plaza de Bolívar. Canal Capital. Una televisión más humana. Concierto de la Esperanza. Manu Chao. Plaza de Bolívar. Martes 3 de abril. Invitan Canal Capital y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por una Bogotá más humana. Concierto de la Esperanza. Manu Chao. Plaza de Bolívar. Martes 3 de abril. No se permite el ingreso de envases de ningún tipo. Armas de fuego. Objetos contundentes. Como pilas, palos, chapas, etc. Cámaras fotográficas con pilas desechables o no recargables que puedan causar lesiones a los asistentes. No se permite el ingreso de licor. No se permite el ingreso de menores de 14 años y personas en estado de embriaguez. Los jóvenes entre los 14 y los 18 años deben ir acompañados por un adulto y deben portar su documento de identificación. Invitan Canal Capital y la Alcaldía Mayor de Bogotá por una Bogotá más humana. Usted está viendo Capital Noticias aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Este es Capital Noticias. Gracias por seguir con el canal de Bogotá. Papel y lápiz porque llegamos a la sección en donde usted va a encontrar diferentes alternativas de empleo. Se solicita personal con experiencia en mantenimiento correctivo de maquinaria industrial. Se ofrece salario de 700 mil pesos. Jornada laboral, tiempo completo. Empresa de comunicaciones busca personal para instalar servicios de televisión e internet en hogares de Cundinamarca. Se ofrece salario de 700 mil pesos. Jornada laboral, tiempo completo. Empresa de tecnología busca personal con experiencia en atención al cliente, manejo de conmutador y labores administrativas. Se ofrece salario de 650 mil pesos. Jornada laboral, lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y 2 de la tarde a 6 de la tarde. Si usted quiere conocer más ofertas de empleo o está interesado en ofrecerlo, ingrese a www.canalcapital.gov.co, sección empleo. También puede ingresar a empleo.canalcapital.gov.co. Los nuevos buses de Transmilenio entrarán a funcionar la próxima semana. La nueva flota de articulados hace parte de las medidas tomadas por la administración distrital para mejorar el funcionamiento del sistema. Precisamente nuestro compañero Camilo Cruz se encuentra en el centro de la ciudad y tiene más detalles de esta noticia. Camilo, muy buenas tardes. Hola, Mayra, muy buenas tardes. Son 44 buses que desde el próximo 9 de abril entrarán a reforzar la flota del sistema Transmilenio. Y justamente a esta hora nos acompaña Ana Luisa Flecha, la secretaria de Movilidad. Secretaria, buenas tardes. ¿Y cómo se va, digamos, a reforzar y a mejorar la movilidad con estos nuevos buses? Buenas tardes, pues sí, se tiene previsto que comiencen a operar el 9 de abril y que empiecen a mejorar, digamos, condiciones que se necesitan en los corredores de Transmilenio fundamentalmente. Y como parte de todo lo que se tiene previsto para empezar el servicio zonal que van a empezar todos estos buses. Esa es la gran diferencia. Vamos a empezar a tener otro componente más que va a servir y a facilitar la movilidad en las zonas, 13 zonas en que se ha distribuido la ciudad para viajes de media distancia. ¿Dónde van a estar funcionando estos nuevos buses, secretaria? Están diseñadas 13 rutas que van a ser las primeras, son rutas que no se van a cambiar sustancialmente las rutas anteriores, sino que le han hecho adecuaciones conjuntamente con la comunidad para que sirvan rutas existentes, pero ya con este nuevo concepto de operación zonal y de operación ordenada, con control de flota, con flota en excelentes condiciones. Secretario, ha sido un día de importantes anuncios de materia de movilidad. ¿Se confirma la eliminación o la suspensión del pico y placa la otra semana? Sí, está en proceso de formalización y firma por parte del señor alcalde. ¿Sería en qué fechas? El lunes, martes y miércoles de la semana entrante, para que toda la semana esté la ciudad accesible, con puertas abiertas a todos los turistas y a todas las personas que nos quieran visitar, y para el éxodo también de los bogotanos. Gracias, secretaria. Muchísimas gracias. Pues ya lo vieron, son 44 buses, algunos de ellos articulados, otros vi articulados, que entrarán a reforzar el sistema y la flota de Transmilenio en las diferentes troncales, tanto en la carrera décima como en la calle 26, también desde el próximo mes de junio, cuando entre en funcionamiento la fase 3 de Transmilenio, que según justamente la gerencia del sistema ya se encuentra en los últimos detalles para entrar en operación a mitad de año. Es la información desde el centro de Bogotá, Camilo Cruz, Capital Noticias. Camilo, más de dos toneladas de pescado fueron decomisadas por la Secretaría de Salud en la plaza de Paloquemao por no tener las condiciones mínimas de higiene y salubridad necesarias para su venta. La Secretaría de Salud de Bogotá intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control de pescado y otros alimentos de mar en la plaza de mercado de Paloquemao, con el fin de prevenir posibles intoxicaciones originadas por estos productos cuando se encuentran en estado de descomposición o mal refrigerados. Que vengan en donde hay expendios como esto, como el caso de Paloquemao, en donde usted tiene los cuartos de frío, tiene los expendios que conservan la temperatura. Durante la temporada de 2011 se inspeccionaron cerca de 22.520 kilos de pescado, de los cuales se decomisaron y destruyeron 2.310 kilogramos en visitas a 975 establecimientos entre plazas de mercado y restaurantes. La gente ha consumido mucho pescado y pues igual como en la temporada es tradición y generalmente el pescado se mueve muy bien, la gente consume mucho pescado, roboleotrucha o mojarra. Este plan de contingencia busca también revisar las condiciones higiénico-sanitarias, la venda, manipulación y transporte de estos alimentos. En Bogotá se inaugura el primer banco público de células madres de cordón umbilical del país. Los mayores beneficiados serán personas con necesidades de trasplante, especialmente los menores de edad. Detalles de esta información con Yorley Martínez. Yorley, muy buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos desde aquí, desde la Secretaría Distrital de Salud, con el doctor Guillermo Jaramillo. Doctor, el día de hoy se inaugura el primer banco público de células madres de cordón umbilical en el país. ¿Quiénes van a ser los mayores beneficiados? Van a ser los niños, porque muchos de estos trasplantes de células madres hoy se están realizando especialmente en niños. Y enfermedades como la leucemia o la diabetes o otras, van a ser atendidas a través de la colaboración que podrán recibir a través de nuestro banco de células madres. ¿Cómo se puede acceder a este servicio? ¿Y cuándo se puede acceder a él? Estamos terminando de implementarlo y tan pronto esté implementado, no tendremos barreras de acceso para que pueda toda la gente recibir los beneficios nuestros, porque hoy se están importando muchos de estas células madres para los trasplantes que se hacen en Bogotá, en Colombia. Muchas gracias, doctor. Esta ha sido toda la información por el momento desde la Secretaría Distrital de Salud, Yorley Martínez, Capital Noticias. Yorley, muchas gracias. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores trasladará a la oficina en que habitualmente los usuarios venían realizando los trámites de legalización de documentos en la ciudad, como visas, pasaportes y apostillaje, esto con el objetivo de facilitar estas diligencias. A partir del 2 de abril, los usuarios pueden realizar estos trámites en la avenida 19, número 9803, edificio Torre 100, en los pisos 5to y 6to. Los horarios serán de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche durante el mes de abril y desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde en el mes de mayo. Bienvenidos, señoras y señores, aquí está la información deportiva en Capital Noticias. Hoy, cerrando la semana de preparación para el compromiso profesional de la Liga Nuestra, Millonarios y su técnico Richard Páez hablaron sobre lo que ocurrió en la Asamblea de Socios el pasado miércoles. Allí se censuró duramente lo que pasa con Richard Páez y su cargo de entrenador en Millonarios. Cuando todo parecía un remanso de Páez después de la victoria con el Bogotá, el técnico Richard Páez tuvo que salirle al corte a los accionistas del equipo que pidieron su salida. A los accionistas que pidieron eso, mis respetos, porque esa es una opinión, pero que el técnico está tranquilo con lo que está haciendo y esperando darle más resultados como lo hemos dado en los últimos semestres. El venezolano, firme en su posición de no dar un paso atrás, aclaró que tiene el total respaldo de la Junta Directiva. Hasta ahora lo que me han dicho los directivos es que sí, que esto es un proceso que creímos en una oferta que me hicieron de formar un equipo con una trascendencia diferente a la que vivíamos en el año 2010. Sobre los nombres de sus posibles ducesores, el argentino Tocali y Juan Carlos Osorio, Richard Páez aclaró que son solamente rumores. Me falta respeto. Yo lo que digo que las versiones, como dijeron también que yo había renunciado y que los jugadores fueron los que me frenaron el día del partido contra Santa Fe, yo también digo que todo eso es mentira porque la directiva me ha dicho que es mentira. Millonarios se enfrentarán el cierre de la décima fecha de la liga al Boyacá Chico en Tuja con la obligación de ganar. Están pues preparados los equipos de Bogotá para esta jornada profesional, Stalin Mota líder en la equidad, Santa Fe no pondrá a Centurión y Bedoya como titulares frente al Junior y Millonarios sí tendrá como jugador inicialista a Osorio Botello, el de los tres goles frente al Santa Fe. Con 15 puntos en la tabla de posiciones equidad es el mejor equipo capitalino en la liga postobón. El sábado espera la visita de Envigado. Un rival directo que está ahí cerquita, que hay que sacarle cinco puntos ganando. Un rival con muy buenos jugadores. Un equipo jodido, se defiende muy bien y aparte contraataca muy bien porque tiene muy buen manejo de pelota. En Santa Fe aún se habla del pasado clásico. Julian Anchico, que tuvo una fuerte reacción luego de ser sustituido, explicó su molestia. Salí molesto porque no puede ser que no fuéramos serios con la pelota cuando íbamos ganando 4-0. Eso nos cuesta que nos hagan el 4-1 y después mirar lo que pasó. El equipo cardinal es octavo con 12 puntos y el sábado en el campín recibe a Junior. Si todos estamos concentrados, si todos estamos alineados, seguramente los resultados se van a seguir dando. En la Casa Azul todo es incertidumbre. Los hinchas esperan un mejor trabajo en defensa y en la asamblea del club del miércoles Richard Páez fue criticado por los socios azules. Yo creo que no hay que echarle culpa ahorita a nadie. Este es un grupo, todos somos responsables cuando se pierde, cuando se gana. Ahorita todos somos grandecitos, conscientes de lo que está pasando. Millonarios no ha ganado un solo partido fuera de Bogotá. Hay que ir a Tunja con esa mentalidad positiva, con esa fe de que se puede ganar porque hay equipo para hacerlo. Esta noche inicia la décima fecha con el partido entre Real Cartagena y el Independiente Medellín. Los habitantes de Cúcuta, la capital norte santandereana, están optimistas pero a la vez preocupados. Se vienen los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales y las obras están lentamente avanzando dentro del cronograma previsto para los Juegos. Hay confianza entre los Norte Santandereanos de tener a tiempo los escenarios para la disputa de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales. Estamos dando la bienvenida desde ahora a los Juegos Nacionales con el compromiso que asumimos a pesar de las diversas dificultades encontradas, pero lógicamente tenemos toda la disposición para que trabajando en equipo con el director de Cúcuta Deportivos podamos cumplir a Colombia. Los Juegos tendrán un costo de 95 mil millones, de los cuales el 60% lo aportará el gobierno nacional y el resto se financiará con dinero de las gobernaciones y las alcaldías de las sedes. La mayor inversión se hará en infraestructura deportiva. Vamos a contar con un complejo de piscinas olímpicas, un complejo de tenis de campo, también vamos a tener la inversión en el Estadio General Santander con un cambio total de la gramilla, en los Estadios Centenario de Atletismo y el Coliseo Menor de Gimnasia, y así también tendremos una importante inversión en nuestras pistas de patinaje. En Norte de Santander están programadas 14 disciplinas, además de recibir a todos los que participarán en los Juegos Paranacionales. En Galapa, Departamento del Atlántico, y en Cartagena, la capital de Bolívar, reuniones de boxeo profesional. En la capital bolivarense, Alexander Brand, un bogotano, estará en el encordado frente a un deportista de Brasil. En el encordado del Coliseo Bernardo Caravaggio de la ciudad de Cartagena, Alexander Brand expondrá el título latinoamericano, División Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Están preparándonos con la mayor entrega y el mayor esfuerzo que podemos para ver si Bogotá tiene por primera vez un campeón del mundo. El cachaco se verá las caras con el brasileño Lucimar Gonzaga, un pegador que se convierte en una verdadera incógnita. No, no lo conozco, pero igual tenemos que pelear con el que venga, con el que toque pelearlo, vamos a pelear, estamos listos para eso. El Pugil Capitalino tiene un récord perfecto de 17 peleas ganadas, 15 por la vía del cloroformo y 2 por decisión. La experiencia, la velocidad que tengo, el conocimiento durante todos esos años que tengo de estar compitiendo. El combate del colombiano y el brasileño hace parte de la cartelera denominada Duelo de Naciones 2. Y volvemos con nuestro compañero Ricardo Pérez, quien se encuentra en la Cámara de Comercio. Ricardo, usted tiene más información a esta hora. Adelante. Hola, muy buenas tardes, Omaira. Hace algunos minutos, aquí, luego de este foro que se ha llevado a cabo en la Cámara de Comercio, se ha conocido acerca de la renuncia que habría presentado el secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, ante el alcalde Gustavo Petro. Una renuncia por motivos personales, es lo que se ha conocido. Pero recordemos que esta tarde, a las 3, está convocada una rueda de prensa precisamente en la Alcaldía Mayor y que vamos a transmitir a través del Canal Capital en la que se va a confirmar esta información. El secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, habría renunciado a su cargo y pues precisamente en él llevaba tres meses. Recordemos que desde el 1 de enero, pues, que tomó posesión el alcalde mayor de Bogotá, pues, asimismo, el secretario de Gobierno fue posesionado a los días siguientes y tres veces ha durado en el cargo. Dentro de los logros del secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, pues, está la mediación en los bloqueos al sistema Transmilenio, también está la atención a la población afectada por el invierno en las localidades de Bosa y Kennedy. La erradicación del decreto mediante el cual se crearon los comités de usuarios del sistema Transmilenio. La denuncia de la banda de los tierreros que estafó a varias familias con viviendas falsas en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Y, asimismo, el incremento del pie de fuerza en toda la ciudad. Esta es la información que se genera a esta hora aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se adelantaba un foro. Recordamos la posible renuncia del secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolf, a las 3 de la tarde en Canal Capital, vamos a tener todos los detalles de esta rueda de prensa que se ha convocado en la Alcaldía Mayor de Bogotá y en la que se presume también esté el alcalde mayor de la ciudad. Esa es la información a esta hora aquí desde la Cámara de Comercio. Ricardo Pérez, Capital Noticias. Ricardo, por supuesto, estaremos muy pendientes de la transmisión a las 3 de la tarde de la rueda de prensa que da el alcalde mayor de la ciudad. En otro orden de la información, a esta hora se conocen nuevas condenas contra militares implicados en los falsos positivos de Soacha. Tenemos sonido telefónico con nuestro periodista Kenneth Torres desde los juzgados especializados. Kenneth, muy buenas tardes. Omaira, muy buenas tardes. Pues debe decirle que hace pocos minutos la jueza segunda especializada declaró culpable al mayor Wilson Quijano Mariño por los delitos de desaparición forzada y homicidio grabado. También contra el teniente Diego Albaís Vargas Cortés. Él es el responsable también de los delitos de desaparición forzada y homicidio grabado y falsedad en documentos. También hay que decirle que también fue culpable el cabo Carlos Manuel González Alfonso, quien es declarado también fue por el delito de homicidio agravado. También contra Ricardo Contreras Aguilar. Él es el responsable del homicidio agravado. También Carlos Zapata Roldán, homicidio agravado. Y estas son las seis personas, dos oficiales, dos suboficiales y dos soldados pertenecientes al batallón energético ideal adscritos a la segunda división del ejército por los hechos ocurridos el pasado 12 de enero del 2008, cuando desapareció del municipio de Soache y luego fueron reportados como guerrilleros donde se ha de baja en el municipio de Ocaña, en el norte de Santander, a un menor de edad. Entre ellos se encontraba Fahir Leonardo Porras Bernal, un joven que tenía problemas de conocimiento, no podía adquirir fácilmente el aprendizaje. Pues esa es la información que nosotros tenemos a esta hora aquí, desde los juzgados especializados. Quienes, muchísimas gracias por su completo reporte. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Enseguida regresamos con Capital Noticias. Aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Concierto de la Esperanza, Manu Chao, Plaza de Bolívar, Martes 3 de Abril, Invitan, Canal Capital y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por una Bogotá más humana. Décimo tercer Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2012. Canal Capital, en alianza con el Canal 13. A partir de este 23 de Marzo, hasta el 8 de Abril. Canal Capital, una televisión más humana. Usted está viendo Capital Noticias. Aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Más canal. Los días jueves y viernes, los capitalinos podrán escuchar la Orquesta Filarmónica de Bogotá gratis sobre la carrera céntima. Aprovechando la peatonalización de la séptima, los transeúntes podrán disfrutar de las melodías del jazz y la música popular internacional. Esta nueva franja musical del Teatro Jorge Eliezer Gaitán en asocio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el contexto de la acción pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, consiste en presentarle a todas las personas que caminan por la carrera séptima, en el corredor cultural de la carrera séptima, una programación musical rica, diversa, variada. Esta nueva franja musical del Teatro Jorge Eliezer Gaitán está abierta al público totalmente gratis. Por músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, o sea, estamos hablando de músicos de muy alta calidad, interpretativa y musical. También por agrupaciones que pertenecen a facultades de música, a escuelas de música. La cita es los jueves a las 5 de la tarde y los viernes a las 12 y 1 de la tarde con la llamada Retreta. Vamos a tener bandas de vientos, bandas de las fuerzas militares. Gracias por estar con el canal de Bogotá, los dejamos con Amparo Peláez y al mediodía. Que tengan feliz fin de semana. Buenas tardes. Para tener en cuenta, oficinas instaladas en el país para que las víctimas del desplazamiento y el despojo puedan presentar las solicitudes para restitución de sus tierras. Cincelejo, calle 22, número 1804, local 1, correo electrónico, restitución.cordobasucre, arroba minagricultura.gov.co Medellín, carrera 77, número 48, 1, calle 48, número 77, 14, correo electrónico, restitución.antioquia, arroba minagricultura.gov.co Mocoa, edificio Julio Murier, carrera novena, número 17, A40, Avenida Colombia, piso 3, correo electrónico, restitución.putumayo, arroba minagricultura.gov.co Bogotá, carrera décima, número 2751, presidencias Tequendama, Torre Norte, oficina 201, correo electrónico, atenciónpublicotierras, arroba yahoo.es El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recuerda que todos los trámites para la restitución de tierras son totalmente gratuitos y no requieren de abogados ni de intermediarios. Ministerio de Agricultura ¡Gracias! ¡Gracias!